Juan, ¿Por qué Charlottetown es el mejor lugar para vivir en Prince Edward Island? No sé si concordo con esta afirmación. Yo diría que sí, Charlottetown seguramente es la mayor ciudad de Prince Edward Island y es la ciudad donde tienes todo. La grande ventaja es que por ser capital de provincia, hay muchísimas cosas en Charlottetown, pero al final no deja de ser una ciudad bastante pequeña con solo 50 mil personas, que hasta para los estándares canadienses es una ciudad pequeña. Imagínate si lo comparas con las ciudades de México o de Brasil. Una ciudad pequeña en estos países tiene 200 o 300 mil habitantes. Entonces lo que yo veo es que Charlottetown sí es un centro importante, pero para esta realidad claro, pero no es mi lugar favorito para vivir. Nosotros por ejemplo vivimos en Stratford, que es literalmente a cuatro minutos de Charlottetown cruzando el puente. Y el motivo por el cual me gusta vivir acá es porque en Stratford tenemos, realmente son casas más nuevas, son casas con un terreno mayor, entonces tienes jardín y para nosotros que tenemos niños pequeños, nos gusta esa idea de tener espacio y especialmente en el verano poder aprovechar un poco más. Ahora, si vos estás llegando a Canadá y todavía no tienes auto y dependes de transporte público y de repente estás cursando cursando en el college o en la universidad. En ese caso, bueno, si te aconsejaría vivir en Charlottetown o si estudias en Summerside, vivir en Summerside, por ejemplo. Pues tu vida, especialmente los primeros años, va a ser mucho más complicada si no tienes un auto como para moverte. Y creo que sí, que vivir cerca del college, si esa va a ser tu obligación principal al principio, te va a dejar la vida más fácil y realmente sí es algo que deberías considerar. Algunas veces las personas me preguntan que están acostumbradas a las distancias en Latinoamérica y que están sentadas en el tráfico horas por día. Entonces me dicen, ah, bueno, mi curso es en Summerside, pero no me importa vivir en Charlottetown y ir todos los días a Summerside. Y te digo, bueno, quizás estás acostumbrado a hacerlo en tu país, pero cuando llegas acá, las cosas cambian muy rápidamente. Y al final te vas a dar cuenta que manejar 60 kilómetros por día o intentar hacerlo yendo de transporte público acaba siendo muy desgastante y desnecesario. A diferencia de las grandes ciudades, acá no tenemos 50 conexiones diarias para las dos mayores ciudades de la isla, que son Summerside y Charlottetown. Debe haber dos o tres colectivos por día máximo, si hay. Entonces realmente tener que despertarte a las cinco de la mañana todos los días para ir al trabajo y después si perdés el colectivo, generalmente no tenés otras opciones, acaba siendo muy duro. Entonces lo que yo veo es que la mayoría de las personas acaba comprando un auto y también cuando compran un auto es manejar esa distancia todos los días, acaba siendo bastante pesado. Entonces sí, te aconsejo que intentes vivir a donde es tu foco primario y si ese es Charlottetown, bueno, que sea Charlottetown. Pero mi favorito todavía es la ciudad de Stratford. Chao.